En medio de una temporada que aún se resiste a las salas llenas y las localidades agotadas, con las boleterias todavía expectantes de público, sorprendió el debut de Roberto Moldavski en Mar del Plata. ¿Qué es el humorista? Un show que mezcla humor y música, junto a su banda, la Valentín Gómez. ¡Bien ahí!